Tres de la tarde con once minutos y hace unos instantes pues nosotros veíamos dentro de las leyes aprobadas en la legislatura que pasó en torno a la ley general de bodegueros. En este caso ahora vamos a presentarles dentro de las leyes aprobadas en la legislatura, la ley de transparencia de la información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Con eso vamos a ir más adelante, a esta hora nos vamos a trasladar a esta mesa de trabajo sobre las mujeres que se va a desarrollar en estos momentos. Así como en la sesión matutina teníamos esta mesa de trabajo de mujeres parlamentarias peruanas, pues va a continuar con la congresista Tamara Arimborgo Guerra, Competencias y habilidades de mujeres líderes en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Ayala Torre. Está por empezar, me informan. Vamos entonces, ahí estamos ya con la imagen de la sala Fabiola Salazar Leguía, en donde se va a desarrollar esta mesa de trabajo, competencia y habilidades de mujeres líderes, de las mujeres parlamentarias peruanas. Mientras tanto, es importante resaltar lo que se ha trabajado en torno a este tema más temprano, sobre esta mesa de trabajo, y es que lo que se ha visto son el perfil básicamente de la mujer líder en la política y en la sociedad, ¿no? Ese es el tema que se ha tratado más temprano dentro de esta competencia en las mujeres líderes con representantes de diversas organizaciones sociales, así como también candidatas a cargos de elección popular y empresarias exitosas. Subrayaron las diferencias educativas, por ejemplo, en lo que respecta al nivel técnico y universitario entre hombres y mujeres, que en su oportunidad tuvieron que afrontar para salir adelante y obtener un respaldo para su eficiente desarrollo laboral. Las personas que participaron hicieron un profundo análisis del tema que tuvo como origen la formación de niños. Se reinicia. Representación de la vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. En algún momento estará llegando la congresista Ana María Choquehuanca, que es la secretaria de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Siendo las 3 y 15 de la tarde, damos por iniciada esta Mesa de Trabajo. Espero que el día de hoy los alcances que ustedes nos hagan llegar a través de la participación que cada uno de ustedes tendrá en el desarrollo de la Mesa sea de total provecho no solamente para esta Mesa Directiva, sino para las 39 mujeres que conformamos la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas. Somos actualmente el 30% de mujeres en el Parlamento. Es interesante que a pesar de tener diferencias políticas, podamos tener puntos donde coincidimos plenamente. Y una de ellas es repotenciar a la mujer, una de ellas es luchar contra la violencia hacia la mujer. Son temas que nos van a unir ahora y siempre. Muy bien. Antes de que empecemos la participación, que como la mañana fue un éxito, estoy convencida de que esta tarde será igual. Muy, muy, muy enriquecedor. Quiero dar las palabras a mi colega Beti Janán Culí Gómez. Gracias, Presidenta. Saludar a todas las mujeres y varones que en esta tarde nos acompañan en esta gran segunda mesa de trabajo del Grupo de Mujeres Parlamentarias. Saludar a nombre de la congresista Milagro Salazar, a la cual la represento en esta tarde. Saludar a usted, Presidenta, por el enfoque, por la visión, por el cariño y por el amor que le pone a esta Mesa de Mujeres para socar adelante el propósito y objetivo que tenemos desde el enfoque de seguir empoderando a las mujeres, desde hombres y mujeres, porque también tenemos hombres líderes. Y como le digo, Presidenta, es importante trabajar estas mesas de trabajo para que desde aquí, desde las experiencias de ustedes, nutrirnos y poder empezar a sacar proyectos de leyes que en realidad beneficien al trabajo final de esta mesa. Alguien decía en la mañana que no solamente queden palabras, Presidenta, creemos y confiamos en su responsabilidad y creemos que la esencia básica, la célula básica del hogar es la familia. Y por ahí tenemos que empoderar, Presidenta, a las mujeres y a los varones. Y antes de todo, poner de mediador, ponerlo en el centro de nuestra vida, Dios, es que creo que es una base fundamental para poder lograr los objetivos que tenemos. Nuevamente, Presidenta, saludar y felicitar por esta segunda mesa que la estamos inaugurando y creo que va a ser una tarde maravillosa, una tarde en la cual vamos a nutrirnos de experiencias de ustedes y podemos seguir avanzando. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Beti Anculi. Quiero saludar también en esta tarde a nuestros participantes, María García de la Cruz, regidora de la Municipalidad Distrital de Ate, Isabel Paredes Valenzuela, que hizo llegar una dispensa, regidora de la Municipalidad Distrital de Carabahillo, Rosalía Cabrera Broncano, regidora de la Municipalidad Distrital de Cineguilla, Marisol Jesús Dionisio, regidora de la Municipalidad Distrital de Cineguilla también, Mariela Bianchi, que estuvo esta mañana con nosotros, comunicadora y referente social de mujeres y madres de familia, también tenemos a Flor Capuñay Rodríguez, que una vez más nos está acompañando, también estuvo con nosotros esta mañana, dirigente de comedores populares de Puente Piedra, y tenemos acá a tres varones, a José Raúl Flores Mera, empresario, viene realizando actividades por más de 10 años en cárceles, y Paul Jonathan Verde Hinojosa, educador, escritor, lingüista y desarrollador de programas educativos. Es importante cuando yo veo maestros interactuando en estos espacios, es la parte más enriquecedora, porque no solamente es qué es lo que nos trae, sino cómo nos dice, cómo aterriza los conceptos, algunas veces bastante abstractos. Y como nuestro coach, tenemos al doctor Luis Mauricio Casaperalta, quien va a estar no solamente recogiendo la participación de cada uno de ustedes, sino además preparando un informe. Es bonito, por la mañana teníamos a una candidata para regidora en San Isidro, y al mismo tiempo también teníamos una mujer que venía desde Cañete, y una mujer que venía desde Puente Piedra. Entonces teníamos tres experiencias totalmente distintas, pero todas con un rol protagónico en nuestra sociedad. Entonces, sí, sin más preámbulo, doy la palabra ya a Silvia Adrián Zen, la secretaria técnica de esta mesa, y al doctor Luis Mauricio Casaperalta, nuestro coach que nos va a acompañar por esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, especialmente a usted, presidenta, la congresista Tamara Arimborgo. Muchas gracias por su presencia, congresista Betty Nancullí. Realmente es un honor tenerlas aquí, y también a todas las dirigentes de los vasos de leche de aquí del Cono Norte, es muy bueno tenerlas, y a todos los participantes, regidoras y personas participantes. Entonces, hemos tenido una mesa muy fructífera en la mañana, como mencionaba nuestra presidenta Tamara Arimborgo. Hemos visto temas tan importantes, y a mí me nace una conclusión importante. O sea, el líder se hace, comentaba una persona, ¿no? El líder con la dificultad se hace. Otro punto importante que vimos fue la necesidad de las capacitaciones, de educarnos, de cuánto es la necesidad dentro de este proceso de posible violencia o problemas emocionales, el nosotros tener este proceso de fortalecer a la mujer a través de la formación. Dentro de esta mesa hicimos, se hicieron un par de preguntas, en la mañana hicieron tres preguntas dentro de ellas. Una de ellas estuvo relacionada con cómo reacciona la sociedad y la comunidad frente a una mujer líder exitosa. Fue muy valioso, y luego recibimos los aportes de las diferentes participantes. Ahora vamos a seguir con la misma secuencia. Vamos a poder introducir unas siguientes preguntas que hemos preparado para esta mesa. Y en estas preguntas queremos su participación. Hay unas ciertas pautas para esta participación que son muy importantes, que las respetemos por un factor de tiempo y que realmente nos emocionamos y apasionamos con todo este tema. Uno es que tengamos un tiempo de unos dos minutos cada una para poder responder un máximo de tres minutos. Vamos a hacer tres preguntas. Y luego vamos a escucharlas a cada una de ustedes y vamos a ir sacando conclusiones sobre este proceso. Comenzamos entonces con las preguntas. ¿Qué puede hacer la sociedad y la comunidad para fomentar más este liderazgo? Tenemos en este tema, y quisiera explicarlo un poquito, nosotros tenemos a una mujer que realmente vive un proceso de cambio, en este cambio de la tecnología, de la globalización, comentaba la congresista Choquehuanca en la mañana. La mujer ha cambiado. Y en este proceso hay más retos, y sobre esos retos, como comentaba Flor en la mañana, la mujer se hace, la mujer comienza a ser la líder y tenemos que salir adelante. Dentro de esta sociedad, donde realmente todos participamos, está el gobierno y estamos nosotros como sociedad, estamos las empresas, las instituciones. ¿Cómo podemos ver dentro de este proceso cómo se puede desarrollar y valorar más este liderazgo, el liderazgo de la mujer? ¿Qué tan importante es? Entonces, vuelvo con la pregunta. ¿Qué puede hacer la sociedad y la comunidad para fomentar más este liderazgo de la mujer líder? ¿Podemos comenzar, por favor, con la regidora María García de la Cruz, por favor? Si puedes comenzar y luego el siguiente a la izquierda y así seguimos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quien les saluda a la mesa de mujeres parlamentarias peruanas es la regidora María García de la Cruz. Vengo en representación como regidora del Distrito de Ate. He tenido la cordial invitación de esta mesa, a la cual felicito por la preocupación que tienen sobre el liderazgo de la mujer y el desarrollo de esta en su comunidad. Ante la respuesta, ¿qué hacemos para que esta se fomente de una manera la participación y liderazgo de la mujer? Ayer nosotros en el Distrito de Ate tenemos tres agencias, la agencia de Santa Clara, la agencia de Huaycán y la agencia de Salamanca. En estas tres agencias hay talleres en la cual se departe el liderazgo tanto de la mujer como del varón y sus derechos. Así mismo en estas tres agencias existe un abogado que está a disposición de todas las vecinas y vecinos que deseen algún asesoramiento referente. Ustedes saben, la mujer también, aparte de que fomenta su liderazgo, también tiene problemas personales, como es un divorcio, un juicio, y de esa manera se les asesora. Después a través de la demuna, que también la tenemos en la sede principal de la propia municipalidad, que es en la carretera central kilómetro 7.5, nosotros tenemos la oficina de la demuna. Esta oficina está encargada en preocuparse por el desarrollo humano de la mujer en todo su contexto. Por lo tanto, nosotros estamos actualmente también, aparte, con un sistema de pueblo a pueblo para que el encargado de lo que es liderazgo pueda desarrollar, tanto en la mujer como en el varón, qué importante es el liderazgo de la mujer ante un rol protagónico para ejercer la política. Eso es lo que también se está llevando actualmente. Estamos actualmente en Horacio Ceballos, la que habla va a ser invitada para el día 21 a una exposición, porque la que habla también ha llegado a ser regidora, no solamente porque me eligió algún amigo que estaba postulando, sino yo tengo 18 años de dirigente, en la cual tengo 8 años como regidora en dos periodos consecutivos, y también he sido funcionaria por un lazo de 4 años. Muy aparte, 18 años de dirigencia, que en mi escala la dirigencia ha sido de menor a mayor. He representado al Conoeste en Lima Metropolitana, he pertenecido al CSLED y he sido coordinadora de 36 juntas directivas de lo que es el presupuesto participativo. Entonces, conozco el tema, felicito al grupo, porque sí deberíamos de fomentar una directiva a nivel de todo el Perú, una ordenanza en la cual el liderazgo de la mujer no sea un tema casual, sino también esté regentado por una norma y que cada gobierno impulse el tema del liderazgo de la mujer, porque es muy importante la cuota del gobierno que postula hacer desarrollo político como alcaldes, como congresistas. ¿Cuál es esa cuota? ¿Debemos mantenerla como está? ¿O es importante hacer que esta cuota sea mucho más en número, mucho más elevado, no? Entonces, yo creo que la recomendación es que sacar lineamientos generales a través de una ordenanza, a través del Congreso, fomentar este tema de la participación de la mujer en todos contextos, tanto profesional, tanto en lo que es la participación política, y que todo esto lo conlleve en una próxima mesa de trabajo, en opiniones, para lograr el resultado de un proyecto de ordenanza que pueda regular la participación de la mujer. Gracias. Gracias. Muy bien. Por favor, el señor José, si fuera tan amable, gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Un poquito más? Ok. Buenas tardes. De verdad que es un placer compartir un tema tan importante, que en estos últimos años, como ustedes saben, ha creado de repente controversia en una sociedad llamada generalmente machista. Por herencia somos los hombres los llamados a poner pautas, a poner límites. Pero creo que en este tiempo la palabra fomentar es más que todo respetar lo que una mujer puede presentar como alternativa en este tiempo. Desde su fundamento, desde su creación, la mujer cumple un papel importante. No solamente el de embellecer, porque la mujer fue puesta para embellecer lo que había sido creado hasta ese momento. Y en este tiempo ya no se trata de competir, se trata de apoyar. En la introducción que ustedes presentan en este papelito dice, si las mujeres aprenden, y creo que es la clave que nosotros tenemos que fortalecer, cuando una persona está preparada y se muestra ante la sociedad, preparada y con alternativas para mejorar, para desarrollar, para impulsar, para crear, lo que hace la sociedad es apoyar. Porque no somos una sociedad limitada para no poder ver un potencial y apoyarlo. Al margen de lo que puede ser una competencia por temas políticos, por temas diferentes, pero cuando una mujer está preparada y es una alternativa real para la sociedad, a nosotros como sociedad nos toca tan solo apoyar. Creo que el principal tema en esto es lo que ustedes presentan, preparación. Nosotros desde nuestra creación hemos nacido con aptitudes y actitudes. La aptitud, el conocimiento, hay que fortalecerlo, hay que enriquecerlo. Y la actitud es el desarrollo como persona que tenemos de la mano de la aptitud para poder alcanzar las metas que nos proponemos. La sociedad necesita mujeres. El hombre en su limitación, en su imperfección, tiene un techo, pero la mujer fue y está diseñada para poder ser no solamente la ayuda, sino también la alternativa. La sociedad peruana necesita la alternativa de la mujer. Relegada por mucho tiempo, pero ahora estamos viendo que desde el 2006 hay una mesa de trabajo, hay personas interesadas en fortalecer, y desde lo que puedo hacer desde mi casa, porque soy hijo, soy esposo, tengo hermanas, puedo apoyar lo que yo veo como el desarrollo, no solamente intelectual, sino también el desarrollo en afán de servir y de mejorar lo que es nuestra sociedad. Por mi parte y por lo que a mí me corresponde, pues yo seguiré viendo ejemplos, seguiré apoyando y fomentando, no se emocionen por favor, fomentando lo que es el apoyo para el desarrollo de la mujer, muy necesario para nuestra sociedad ahora. Gracias. Hola. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me siento realmente engalanado, sobre todo por participar en una mesa diversa. Creo que en el programa de la educación, mientras haya una multiplicidad de voces, se encontrará una más democrática. Principalmente cuando se atañe a un caso que es tan delicado, creo yo, que tiene que ver más que nada con lo que implica la sociedad peruana en torno a la mujer. Pues ocurre lo siguiente, desde mi lado, soy educador, ya desde hace varios años, he tenido una principal preocupación de mostrar a mis alumnos y a los profesores que también capacito, que es lo siguiente. Ciertamente en los últimos años nos hemos dado cuenta que la población femenina incluso ha vencido en la población masculina en las universidades. Hoy en día hay más mujeres en las universidades peruanas que hombres. Pero los cargos que ocupan no han generado una ola de tolerancia, más bien lo contrario. Justamente esas son mis grandes reflexiones. Vivimos en una sociedad en donde la tecnología avasalla cualquier campo económico y sin embargo vemos por el otro lado un desarrollo personal que en vez de avanzar incluso ha retrocedido. En ese sentido entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar un liderazgo desde la mujer? Yo creo que está en principio desde el cómo vamos a formar unas conciencias cada vez más tolerantes desde los más pequeños. Los más pequeños en ese sentido, normalmente en nuestra sociedad peruana han sido siempre muy subestimados, tanto por sus desarrollos de inteligencias, por lo que ellos podrían proponer. Debido a ello es que en la currícula, por ejemplo, educativa, solamente se puede ver aspectos de desarrollo de la filosofía o la sociología, la antropología, lastimosamente desde la secundaria cuando podríamos nosotros muy bien trabajarlo desde la primaria porque el personal social no puede ser desarrollado sin una buena comunicación. Ahí vemos un poco cómo estas dos áreas pueden retroalimentarse. La comunicación al servicio del personal social y el personal al servicio de la comunicación. Insisto en el punto de la comunicación principalmente porque creo que en ese aspecto podríamos entender mejor al otro. Ese otro que también soy yo, como ser humano. Y en ese sentido, generar, por ejemplo, espacios en donde los niños, a través de juegos, puedan entender que somos iguales en una función básica y elemental. Somos seres humanos. Ante lo cual, mi propuesta, la manera en como yo trato de ver esto de la fomentación del liderazgo de las mujeres no es ponerlas por encima de uno sino más bien invitarlas a que se desarrollen en la plena libertad de sus facultades. Porque en ese sentido valoro muchísimo el trabajo que hacen las mujeres no solamente en el campo de la política sino desde los hogares. Porque muchas veces nosotros, lastimosamente por el velo de quiénes somos necesitamos de nuevo, insisto, en el tema del cargo pero también podemos observar a las madres de familia que han sacado adelante a sus hijos y que han sido voces anónimas. Ante ello, lo que yo trato siempre de mencionar es que una vez llegado al culmino de nuestros estudios me gustaría que se trabajara, por ejemplo el aspecto de la preocupación del cómo diseñar programas para que desde los niños se puedan abrir espacios de opinión y de conocimiento social. Soy una persona comprometida con el hecho de que la política y la corrupción van de la mano con la indiferencia y la ignorancia y mientras tengamos una sociedad que para recién despertar tenga que estar a los 14, 15 años y nosotros creo que lastimosamente vamos a seguir en el círculo vicioso ante lo cual entonces creo que desde la educación creo que no tanto por el cliché de los niños sino por hacer un programa real en donde se puedan generar espacios en donde se puedan compartir desde la palabra y desde el juego. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Flor, gracias. Bien, buenas tardes nuevamente seguir nutriéndome y bastante confortada de esta participación y bueno, al punto hoy a lo que más o menos he podido un poco más nutrirme de este tema en cual es muy, pero muy importante coincido con Paul que realmente la educación básica de nuestros niños y más que todo como dice interactuar en un mundo de ver que las mujeres y los varones no estamos en competencia somos iguales ¿no? Y más que todo también porque bueno, en lo personal pienso que nosotros las mujeres muchas veces no tenemos no tenemos la autoestima como para poder sentirnos capaces de liderar muchas mujeres somos capaces de muchas y grandes cosas pero no tenemos esa fortalecimiento de creernos que hay muy muy grande en nosotras puesto que no han trabajado nuestro pasado digo nuestro pasado porque convivo con muchas mujeres y veo que detrás de ella hay una historia y cada historia es muy lamentable que viene de la niñez y no hemos cortado esa cadena que nos lleva a servirla llevando como una mochila muy pesada y no podemos descargarla para decir bueno, acá estoy y sí soy capaz de trazar retos y ante esto los varones también porque no creen que una mujer puede llegar porque muchas veces hemos sido miradas de una manera como se puede decir mal porque hacemos grandes y muchas cosas y de repente para algunos deshonestos porque hacemos lo imposible y nos hacemos grandes mujeres super mujeres para sacar a nuestros hijos adelante cuando somos madres solteras cuando somos madres abandonadas y el padre no se ocupa de nuestros hijos entonces no nos miran con la capacidad de realmente hacer saber de que sí hay mujeres que podemos ocupar grandes cargos nuestra sociedad misma nuestros jóvenes nuestros esposos los varones nos marginan y que solamente nos ven la potencia como para ir muchas veces en los casos políticos como un relleno de ocupación de ocupar cargos como para sumar un poco de gente porque hay liderazgo pero no nos creen capaz como para asumir un grande reto pienso para mí de que debemos ocupar hacer fomentar más la capacidad de fortalecimiento de autoestima en las mujeres niñas porque de ahí viene la base hoy en día las niñas salen de 15 14 13 años embarazada en los colegios porque también muchas veces cargamos la historia de los padres sin darnos cuenta la mamá también fue igual la hija igual y también seguiremos llevando creo que esta sociedad debe alimentarse más con el yo personal trabajar en el yo de muchas mujeres que sí sé que están en los colegios que están en la universidad aún como decía este paul están en la universidad pero no se ve el crecimiento de ocupar grandes cargos porque nos limitamos porque no tenemos esa fortaleza porque hay mucho de nosotros al menos en lo personal tuve que soportar 10 hasta 15 años al padre de mis hijos y también a mi dirigencia de ocupar un cargo y muchas veces mi primer cargo fue agarrarlo y cuando se vinieron contra mí me fui corriendo a mi casa a esconderme y a llorar porque no me sentía capaz pero cuando rompí esta cadena es como como que ahora vuelo y sigo volando y sigo llegando y creo que acá estoy porque quiero seguir llevando más mensaje para más mujeres que lo necesitan gracias bueno ante todo muy buenas tardes con todos los oyentes y presentes vengo de representación de acá de Cineguía y estoy agradecida por la participación en esta oportunidad que nos dan acerca del tema yo creo como dice acá el amigo Paul debemos trabajar de la niñez de hoy en día tanto hombres como mujeres pero mucho se habla de la mujer que es maltratada 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 ¿verdad? quizás no coinciden con mis ideas pero debemos fomentar y trabajar hoy en día en el colegio con los niños para que a un futuro ellos no maltraten a la mujer que no haya ese machismo y tanto la mujer la mujer hoy en día es más sumisa que el hombre el hombre por su ego y sacan el monstruo que tienen en su corazón ellos son los capos ellos son los como se llama los el jefe de la casa que no lo puedes no puedes contradecir o nada a ellos ¿no? debemos pienso yo y creo que debemos trabajar hoy en día con los jóvenes niños y sobre todo con los padres que los padres deben tener una carisma con el trato de los hijos una carisma con la mujer con la esposa con la hija ¿no? trabajar por ese medio tenemos el canal 7 debemos fomentar programas para poder apoyar porque todo entra por los ojos hoy en día ¿no? muchos pocos agarran el libro pero mayormente hoy en día el niño aprende por la pantalla cualquier cosa entra por la pantalla por los ojos debemos hacer una programación y tras fomentar como los hombres o los niños deben respetar a la mujer quizás algún futuro tengamos no tanto maltrato lo que hoy en día hay como quien decía el machismo viene de años atrás pero como así como ellos se van quedando la juventud va tomando liderazgo en un futuro muchas gracias